Ya estamos de regreso Mariana, muchas gracias a las personas que nos están viendo a través de la transmisión en vivo en Facebook y también a quienes están conectando a través del 071 en la señal de Easy a través del canal de MVM Televisión. Sí, que siguen nuestras redes sociales y hablando de redes sociales, ¿ya visitaron la red social de Casa Verde Aurora? ¿Ya la has visitado? Sí, ya y es que ahí podemos encontrar un sinfín de muebles, por ejemplo, el fin de semana en estos días ya inauguraron la tienda que tienen en Pabellón Violetas, es ahí donde ustedes pueden encontrar todos los muebles que nosotros tenemos aquí en el estudio, ellos están ubicados en Violetas 401 en el local número 7, ahí van a encontrar pues sillas, muebles, quizá algún mueble que ustedes quieran para un rincón de su oficina, de su cuarto, pues ahí lo pueden encontrar, pero también tiene su dirección en el centro y ellos están ubicados en Tinoco y Palacios 415 cerca de Callejón Boca del Monte, ¿tú ya los viste? Sí, ya los vi, la verdad es que tienen un mobiliario increíble con gran calidad y sobre todo súper cómodos, pero hablando también de esta comodidad con el cambio de clima, pues necesitamos ropa muy cómoda también, sobre todo las mujeres que somos bien difíciles de encontrar algunas tallas, si tú estás buscando hacer un cambio de look y bueno, en esto necesitas vestidos, pantalones, chamarras y sobre todo buscas grandes marcas, pues los puedes encontrar con morado que tienen una gran variedad para ropa para dama, los encuentras en Alcalá número 100 en el centro, así que si estás por ahí visitando el Zócalo o disfrutando de un fin de semana, pues puedes darte tu vuelta y visitar la tienda. Así es, por ejemplo, nosotros estamos estrenando vestuarios y vean, este vestido, esta blusa, el pantalón que tiene Maritza, que ha sido muy chiflada y muy aplaudida aquí en el estudio, están preciosas, así que dénse su vuelta por la tienda que ellos tienen aquí en el centro o también la tienen en Plaza Bella y también tienen una en Salina Cruz, así que pónganse en contacto con ellos. Pero, ¿qué les parece si vamos del otro lado del estudio? Porque ya está Jesús y Maritza listos y dispuestos para hacer ejercicio. Nosotros ya estamos del lado de los rudos para hacer ejercicio. Oye, yo empecé con mi clase como de zumba, ¿no? Pero en esta ocasión no vamos a hacer eso. Vamos a, es como una especie de entrenamiento porque no creo aguantar tampoco en esta clase, pero bueno, Javier, bienvenido al espacio de Tonificate aquí en este programa. ¿Qué es lo que vamos a hacer el día de hoy? Hola, buenos días, gracias por la invitación. Ahorita traemos una rutina muy corta, muy pequeña. Es el inicio, recuerden chicos, tenemos que activarnos y más en este tiempo de lluvia. Ahorita vamos a trabajar una parte inferior únicamente, ¿sale? Vamos a calentar antes. El calentamiento es muy necesario siempre y más en temporada lluviosa, ¿verdad? Vamos a entrar en calorcito un poquito, abrimos ancho de la cadera. Ok. Flexiona tus rodillas un poquito. Vamos a botar el glúteo atrás. Si podemos, llevamos palmas al piso. De lo contrario, mantenemos los dedos ahí. Trata de mantener tu cara al frente. Vamos a inhalar subiendo despacio. Uno, dos, tres. Muy bien. Cerramos un poquito más, ancho de la cadera. Misma flexión, botamos glúteo. Vamos otra vez. Si puedes, lleva las palmas al piso. Eso va a hacer que te estires un poquito más. Mantenemos la mirada al frente. Vamos a subir despacio, inhala profundo. Eso es. Ahí se siente que estira. ¿De verdad? Entonces, inhalamos profundo, ¿no? Como no hacemos esto diario. Exhalamos. Que se te vuelva un hábito. Eso te va a ayudar muchísimo. Vamos a calentar nuestros femorales. Trata de llevar tus talones al glúteo, si podemos. No, bueno. Vamos a tratar de subir lo más que podamos. Ponle un poquito más de movimiento. Aprovechamos este ritmo y contraemos fuerte tu abdomen. No respíres la... No olvides la respiración, perdón. Oye, Javier, de hecho, dicen por ahí que justo cuando haces ejercicio lo recomendable es contraer el abdomen, ¿no? Como para muchos de los ejercicios, favorece también el trabajo abdominal. Abdominal. Claro que sí. Aparte, digo, vamos, todos soñamos con tener un abdomen bien fortalecido. Soñamos. Muy bien lo dijiste. Pues ahora es momento de hacerlo realidad. Mismo movimiento. Vamos, que es una derecha flexión al frente. Trata de llevar tus rodillas alineando la cadera. De este modo vamos a calentar bien tu femoral y tu glúteo. Aprovechamos, estiramos brazos. Un poquito de coordinación. Saca el aire arriba. Inhala. Exhala. Cuatro más. Tres, dos, uno. Bien. Mantén abiertas tus piernas, ancho de la cadera, talones arriba. Dos segundos. No dejes de moverte. Uno. Ok. Puras puntas. Trabajamos puntas. Hoy ya no me toca ir al gimnasio. Ya, ¿no? Ya con esto está súper bien. La introducción de este. Ok. Vamos a mover hombros. Vamos a inclinar. Abajo, estira tus piernas. Vamos despacio. Cuatro más. Tres, dos, uno más. Ok. Ahí. Inhalamos. Saca el aire. Última vez. Inhala profundo. Y exhalamos. Ok. Cerramos piernas. Vamos a hacer el último calentamiento. Movimiento de bisagra. Vamos abajo. Arriba, estira, despacio. Mantén tu mirada al frente. Inhala. Exhala. ¿Ya entramos en calorcito? Sí. Ya. Me parece muy bien. Uno más. Si en casa lo estuvieran haciendo, bueno, ya estarían sintiendo cómo se tensan, ¿no? Sí. De las piernas. Vamos a trabajar con disco. Ok. En casita. Si nos están viendo. Si no tenemos un disco, una botella con agua. Ok. Un kilo de frijol, arroz. No sé, es más que suficiente. Recuerda que la actitud es lo que cuesta. Un kilo de gueto. Estás despacio abajo, vamos, despacio. Ok. Arriba, exhalas. Tienes el movimiento, tienes el ejercicio. Inhalo abajo, exhalo arriba. Lo tenemos. Llegas hasta el piso, ¿no? Que tu rodilla roce ligeramente el piso. Ok. Esta es una zancada, buena técnica. Exhalamos arriba. Lo tenemos, mantenemos arriba. Ahora, chicas, yo sé que lo que desean es ese glúteo fuerte. Al llegar arriba, vamos a apretar dos segundos el glúteo. Bajas despacio, sube, aprieta. Uno, dos. Qué bueno, hoy en día ya nos exigen también mantenernos en buenas condiciones. Sí, no nada más las chicas, ¿eh? Un buen punto. Ok. Ahora, viene el trabajo del glúteo. Vamos a bajar a la mitad, son tiempos seguidos. Vamos por cuatro, venga. Uno, dos, tres, uno más. Bien. Regresa despacio. Recuperamos. ¿Y cómo regreso? Vamos a regresar despacio, su pierna. Por favor. Ok, si pudiste hacerlo con pierna derecha, vamos con pierna izquierda. Si no, vamos a estar así. Sí, claro. Estiramos atrás. Cuatro tiempos, despacio. Mantén flexión abajo. Inhalo. Uno. Venga. Dos. Vamos por dos. Uno más. Bien. Trabajamos glúteo. Media. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Vamos abajo, profundo. Última. Arriba. Aprieta tu glúteo. Dos segundos. Bajo otra vez. Dos segundos. El equilibrio importante, ¿verdad? Sí. Apretamos, regresa tu pierna a la parte central. Dejamos. Les juro que sí pesa, sí está. Ya, ya se siente calorcito. De hecho, sí. Ya sabes que ese es el trabajo de pierna. Sí, se sienta muchísimo. En casa que lo hagan, bueno, será de beneficio. Sí. Vamos a abrir piernas. Ok. Estira tus piernas. Y vamos abajo otra vez. Palmas al piso. ¿Qué tanto podemos estirar? O abrir el compás. Al ancho de tu cadera, si eres principiante, ancho de tu cadera y te recomiendo flexionar ligeramente las piernas. Bota el glúteo. Lo voy a ponerse de lado. Bota el glúteo siempre hacia atrás. Ok. Eso va a permitir que... Saca la ponta y para que puedas tener como una postura también recta de la... Aparte de la postura, vamos a trabajar tu femoral. Por lo tanto, flexiona. Bota el glúteo como empujando. Una más. Inhalo. Vamos arriba. Exhalo. Bien. Último trabajo. Vamos a empezar nuestras sentadillas. En casa, les repito, no necesitamos mancuernas. ¿No puedes entrar más chiquitas? Con dos botes de agua, ¿verdad? Dos botes, sí. Si no, de lo contrario, con tu peso es más que suficiente. Ah, ok. Vamos a empezar. No hay pretexto, entonces. Principiante, es ancho de la cadera. Ok. Avanzados por fuera de la cadera y vamos abajo. Inhalo profundo, mantén recta la espalda. Y abrimos rodillas. Sí, vamos a llevar las rodillas hacia dirección de las puntas. Ok. Inhalo profundo, exhala. Pero derechito, ¿verdad? Trata de mantener tu postura recta, ok. Vamos arriba, abajo. Hacemos cuatro. Abrimos un poquito más tus piernas. Las puntas al frente. Eso es. Y tratamos de llevar el glúteo atrás. Eso nos va a permitir mantener tu espalda recta. Y realmente vamos a trabajar. ¿Y las mancuernas por fuera o por dentro? Puedes mantenerlas por fuera. Ahorita vamos a hacer un ejercicio. Última. Ok. Abajo. Vamos a llevar una mancuerna. Ahora sí, tu trabajo es con una mancuerna hacia el centro. Vamos a abrir piernas, si puedes. Un poquito más que el ancho de tu cadera. Las puntas ligeramente hacia afuera. Y vamos a trabajar tu glúteo. Bien. Tu postura puede ser manteniendo el agarre de la mancuerna al centro. O bien, como copa. Cualquiera de las dos. Ok. Vamos a trabajar sin flexionar brazos. Tu trabajo es la parte inferior. Vienes conmigo. Vamos a bajar lo más que puedas. Esta vez el glúteo va profundo. Subes. Y no estires. Mantén contraído. Ahí vamos a trabajar un poquito más sobre el músculo. Abajo. Inhala. Exhalo arriba. Una más. Inhalo profundo. Exhalo arriba. Queremos sudar, ¿verdad? Sí. Queremos entrar en calorcito. Bien. Ahora apretamos un poquito más tu trabajo de glúteo. Baja profundo. Quédate ahí nada más a nivel de la cadera. Y vamos a hacer un resorteo suave cuatro tiempos. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Baja la mancuerna. Apoya las manos a la rodilla. Sube despacio. Inhalamos. Exhalamos. Muy bien. Se acabó el trabajo de la cuerda. Acabó. ¿Ok? Para la mecha. Ya entramos en calor. Ok. Bien. En conjunto con el plan que tenemos, se trata de oxidar, de bajar. ¿Ok? Entonces, vamos a complementarlo con un poquito de ejercicio cardiovascular, ¿les parece? Vamos a hacer puros básicos. Talones atrás. Esto ya lo hacíamos desde la primaria, ¿verdad? Sí. Vamos a mover nuestros brazos, pero en un solo tiempo. Un, tres, dos, me sigues despacio. Vamos arriba. Un, dos, tres, cuatro, cinco. Uno más. Bien. Abre. Recuerda tu respiración. Es muy importante. Todo el tiempo. Mantén. Llevamos los tubos arriba. Los más. Una más. Y ok. Vamos. Intensificamos. Último, ¿les parece? Sí. Sí. Último. Por favor. Cerramos. La reacción es muy larga. Flexiono. Flexión de brazos. Aprieta el abdomen. Eleva talones. Vamos a un trote. Un trote suave. ¿Te parece, Javier? Si nos vamos de otro lado del estudio. Me parece perfectísimo. Trotando. Nosotros aquí. Bien. Vamos. Con toda la actitud. Dos. Uno. Venga. ¿Qué tal? Mientras ellos siguen haciendo ejercicio. Me encantan. Me encantan. Muy divertido. Definitivamente creo que se la pasaron bien. Súper padre. Sin duda creo que sí sudaron bastante. Sudaron la gota gorda por eso de no activarnos tanto. Pero qué bueno que estén por acá nuestros amigos de Bunkers activándolos aquí en el estudio. Aparte ejercicios muy necesarios que también van a tener ustedes en el reto B-Fit de que bajan de peso, bajan de peso. Pues imagínate con esta rutina. Aquí mostramos muy poquito. Pero ustedes van a poder tener la rutina completita. Así es. Yo les tengo una recomendación por si acaso tienen quizá alguna deuda en estos tiempos difíciles. Pues necesitamos una ayuda económica. Y por eso pongan atención si ustedes requieren dinero para cubrir alguna deuda, pagar colegiaturas, iniciar tu negocio o comprar algún auto o renovar tu casa. Pues ponte en contacto con nuestros amigos de Ayuda Económica. Ellos los puedes encontrar a través del 01800 990. 0022 y el 01800 990 0036. No importa que te dediques, si eres pensionado, jubilado, si trabajas para una empresa privada, si tienes un negocio propio o si tienes tu propio trabajador o si eres un trabajador de gobierno, tenemos una ayuda o un crédito especial para ti. Sin trámites engorrosos, es facilísimo. Así que llama ya. Te recuerdo los números de nuestros amigos de Ayuda Económica porque ellos sí cumplen al 01800 990 0022. Y si en estos momentos tienes hambre, antojito de algo como una tlayuda o una tostada, pues tienen servicio a domicilio en Tlayudas El Negro. Ahí puedes encontrar esta gran variedad de gastronomía oaxaqueña desde tostadas, las tlayudas, las flautas, tortas y bueno, una gran variedad en carne, tazajo, chorizo, cecina y puedes pedir servicio a domicilio si no quieres salir de tu casa. Y como está lloviendo, yo creo que este servicio va a ser muy necesario. Comunícate a los teléfonos que están saliendo en pantalla, ellos los encuentras en Vicente Guerrero, en el centro. Por si quieres también consumir directamente en el restaurante, pues puedes llegar porque están abiertos desde la una de la tarde hasta la una de la madrugada. Ahí está la invitación para que disfrutes de la gastronomía de Tlayudas El Negro. Perfecto, vamos a un corte comercial y los dejamos con nuestros compañeros haciendo ejercicio del otro lado del estudio. ¡Suscríbete al canal!